Bueno, Nahuel, partido, el que había que ganar, se ganó, fuiste, subiste, te peleaste, la luchaste, contalo. Hubo momentos buenos, momentos malos, pero había que ir a buscarlo, yo creo que más que tres puntos son seis, sumando con lo del partido pasado, que fue importantísimo, tres partidos en hilo, llegar a un rival como el clan de Buenos Aires con tres partidos en hilo, me da mucha confianza, la verdad que el equipo viene en alza, pero bueno, son partidos que hay que meter, que hay que jugar, ellos son los más tan últimos, es un equipo difícil, no voy a decir de estimarlo, y difícil, lo que sea, sacamos un partido delante, es muy importante. Tres partidos en hilo después de una racha mala, ¿cuánto anímicamente te levanta esto? Muchísimo, muchísimo, porque, quiero hacer o no, también se ve el factor sur, el que fue el de hoy, en otro momento no entraba, en otro momento nos invocaron a nosotros, pero bueno, yo creo que ese envión anímico que tenemos, el partido pasado, el anterior, este, yo creo que te da tranquilidad, y ganarlo de la manera que se gana, te da mucha más seguridad, mucha más confianza, somos protagonistas partido tras partido, se nos viene a tirar atrás, es difícil entrarle, pero estamos ya pendientes y saber que vuelva a caer. Un primer tiempo tácticamente, que creo, uno de los mejores de que asumió el grupo Coan, un segundo tiempo más difícil, pero con el resultado opuesto. ¿El primer tiempo vos lo viviste así? Sí, sí, el primer tiempo fue más táctico, como lo dijiste, yo creo que está mucho más ordenado, fue un partido más difícil, el primer tiempo desde el orden táctico, el segundo tiempo ya, yo creo que se partió, porque ellos, capaz, con el empate ya querían, sacaban un buen resultado, nosotros teníamos que sacar los tres resultados, estábamos convencidos de eso, íbamos a hacer el partido como sea, ante el cansancio, hubo muchos calambres, muchas decisiones, yo creo que los jugadores hoy dejaron la vida, y eso es importante porque es un gran paso para la levantada que estamos teniendo. Sigamos con esa levantada, vamos por estudiantes, y que sea así. Dios quiere, paso a paso. Exactamente, gracias, Abuel. Gracias.